Cielo, ya no me quiero casar Me estoy sintiendo muy mal, estoy volviendo a temblar No nos ha ido nada bien, y hay que ponerse a rezar O solo tú bailarás, y nadie más No entres en pánico, es sangre y nada más Son solo almas que se abrazan para amar Es solo sexo cuando no hay nada que hablar Y hoy nada nos detiene No entres en pánico, es sangre y nada más Son solo almas que se abrazan para amar Es solo sexo cuando no hay nada que hablar Y hoy nada nos detiene Y hoy nada nos detiene Cielo, yo ya no quiero seguir Me arrepentí, ya lo sé Me arrepentí, ya lo sé Me gritan hasta los pies Directo a la torre infiel Más triste que una señal Que hoy día nos dice Que hoy día nos dice Y hoy nada nos detiene No entres en pánico, es sangre y nada más Son solo almas que se abrazan para amar Es solo sexo cuando no hay nada que hablar Y hoy nada nos detiene Y hoy nada nos detiene No entres en pánico, es sangre y nada más Son solo almas que se abrazan para amar Es solo sexo cuando no hay nada que hablar Y hoy nada nos detiene No entres en pánico, es sangre y nada más Son solo almas que se abrazan para amar Es solo sexo cuando no hay nada que hablar Y hoy nada nos detiene 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 ¡Gracias!